bueno amigos de botarero con la mole otra vez con reseñas de productos nuevos que acaban de salir de los artistas y me acaban de mandar el nuevo producto de bebida hidratante sabemos que está el gatorade está el vitamin water está bueno hay un chingo no cual power medidas hidratantes hay muchas pero ya saben que ahorita los dos influencias es la que lleva a mano ya hablamos de los chocolates de mr beat son las barras de chocolate de mr beat es visto no dice vamos a ir a analizarlas que también mr beast sacó galletas gluten free plant basic galleta 130 calorías de las galletas de mr beast que me mandaron varias varios productos que después voy a hacer reseñas me mandaron doritos barbecue hay que probarlos esta no tiene madre se lo voy a hacer una reseña después lo voy a sacar aquí nomás para que se queden con la adentro este es una crema de cacahuate después les voy a regalar una a los dos se llama bizcoff la galleta los que han viajado a europa o a estados unidos la galleta esta te la voy a regalar porque esta me la pidió mi hija pero después te la voy a regalar la galleta que es esta la regalan en los aeropuertos en los aviones gringos o no sé si aquí en méxico también sacó esta crema de cacahuate sabor a no tiene madre no tiene madre pero todo eso después se los voy a se los voy a mostrar dónde estaba el otro que me regalaron buenos a estos también los voy a mostrar después todavía no los vamos a probar que son doritos flaming hot cool ranch los que son fanáticos de los doritos azules pero cosas que no debe comer pero la mole anda subiéndose los juegos pero bueno señores pues logan paul se va no logan paul me lo estoy cagando sacó su este influencer que también es boxeador ya peleó contra contra este como se llama el moreno mayweather y bueno sacó su bebida energética hubo un tiempo que yo soy más viejón me compra mucho el vitamin water porque 50 cent en el 2004 por ahí 2005 firmó con vitamin water y tenía su propia marca de hidratación drink y logan paul sacó esta marca que son cuatro diferentes sabores está este que es tropical punch está este que es de naranja me imagino que éste es de mora azul blue raspberry y de limón lima limón pues casi todos son iguales los dos esto es un poquito más grande los sabores y calorías 25 no tiene grasas saturadas tiene un 10 por ciento de agua de coco no tiene colesterol 10 gramos de sodio no nada de azúcar tiene 2 gramos de azúcar o sea es está pues digamos que es un 4 carbohidratos 9 gramos de grasa y de proteína gluten free cafeína free puede ser voy a tomar un diabético yo creo digo no no hay pedo no hay pedo pero vamos a probarlos no están fríos pero chingue su madre está bueno está bueno el saborcito no están fríos me gustó tropical punch que aunque estoy más acostumbrado al sabor del del pinche el gator y este tiene menos sabor dulce este es el más dulce hasta ahorita pero me gustó más este aunque dicen que sólo tiene 20 calorías este de blueberry vamos a ver qué tal sabe sale a jollo ranch no es como que el aromado y el de limón pues me imagino que va a salir el sabor de limón huele más fuerte a que a lo que sabe los influencers están aprovechando para hacer su marketing y hacer que esto que está pasando que compre yo y hable de las marcas y si tú eres fanático de logan paul y todo lo que hace pues ya puedes probar sus nuevas bebidas hidratantes prime ahí dice 10% de agua de coco 250 miligramos de me imagino de proteínas vitamina b antioxidante y 834 miligramos de electrolitos al parecer no es una bebida es una bebida digo yo no soy doctor wey pero que no te chinga tanto como otras a lo mejor que no no tengo tanta azúcar 15 carbohidratos cuatro y sodio total sugar dos gramos que no se chinga dos gramos de azúcar o de otra cosa pruébenlo ustedes me lo dicen pero yo lo tengo que comparar yo lo tengo que comparar con lo mexa ah medio metro con vive 100 este este que también es vivido energética deberíamos vive 100 si me estás viendo a hacer uno de estos pero el de hermanos de leche la cara del anime sabor horchata vive 100 que dirás que los vatos que te la venden en la calle comprenme un vive 100 para que antes al tiro tomátelo tú wey te estás dando la verga declaración nutrimental contenido energético 123 calorías y tiene más calorías cantidad de contenido energético 24 kilocalorías proteínas cerrogramos gracias a todas nada gracias a todas nada gracias trans o sea transexuales nada y datos de carbono 6.8 tiene dos gramos más o tres que azúcar a 5.47 esta tenía 4 creo y fibra dietética nada sodio 30 mil a cada sodio tenía mucho menos pero este cuando te costó 18.50 18.50 no mames este se abre de aquí saben como se abre este vale 90 pesos obviamente es de la gran polpa y no estoy haciendo menos de la marca y le decían que es una marca millonaria pero esta es para el pueblo 10 bueno 18 o sea no 1 dólar y esta te salen que 4 dólares ay a ver así que hice pendejo quise ya le envió el miedo espérame es que también señores no le entiendo la tapa así mira ahí está ahí se abrió con un poquito de gas parece una servilleta no Esta es Bebida Contiene endulzantes No recomendables para los niños Ah, bueno, ellos te dicen eso Cafeína Es que esta es para Este es hidratante y esta es de energía Es lo mismo Vive 100 Lo voy a probar Pero jabón Sabe Como al Como al Gatorade No, como al Red Bull Es que siento que esto es más pegándolo a eso No, no, no creo Más para arriba Esto me voy a llevar la verga Y vamos a ver este Que este, energía azul Este, ¿le aplastas aquí? Ay, sí, mi vecino Tienen que hacer mejores pinches Bueno, pero bueno Está medio Sí les voy a decir Marketing, si ya con ustedes Que el pinche Está medio sacado Pero bueno El envase está chido Y estos también Estos también Y estos cuando te andes mirando en tu cuadro Ya el tráfico Siempre carga uno para mirar Este va a saber como a Me imagino al pinche El bus, ¿no? Mucho más barato Trae La bebida carbonatada Por eso trae gas Adicionada con cafeína Y mora Y esta Adicionada con cafeína Este es para que Por lo mejor Los morros, ¿no? Que andan acá En las patinetas O están estudiando Y necesitan ponerse el tiro Y mucho más barato Pero Logan Paul Ya sacó Sus Bebidas hidratantes Pruébenlas Chéquenlas Me gustó más Ahí está la de Ponche Pero pues hay que Hay que probar de todas Chéquenla bien helada Yo la probé medio calientita Y vamos a estar sacando más productos Después les traigo los productos Que traigo acá Y esta crema de cacahuate Que sí se las tengo que mostrar al rato Para que las prueben Es más Hacemos con esta Voy a pedir otra Este Vamos a hacer una Un postre para algún invitado Pero bueno Ya saben Seguirme en mis redes sociales Síganme ahí como Mole82 en Instagram Soy la Molechida en Facebook Chequen ahí mis clips en Facebook Que ahorita me tienen medio funado Y en Twitter Soy la Molechida Y en TikTok Búsquenme como la Molechida Soy Iván Fama la Mole Gracias Ya vamos a llegar a los 600 mil suscriptores Suscríbete Pon la campanita Entrevistas Botaneando con la Mole Con comida Con los artistas O si no Aquí mostrando nuevos productos Greencast Cuídense mucho Yo soy Iván Fama la Mole Y esto es Botaneando con la Mole